Gracias, Mario. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo os voy a intentar contar todo el proceso de participación, pero como los arquitectos somos así, pues voy a incumplir un poco lo que ha dicho Mario. Solo hacemos cosas que, vamos, lo que nos da la gana. Normalmente voy a enmarcar un poco más el proceso, yo creo, en el contexto urbano. Entonces, lo primero que quería decir, que no sé si es una obviedad, es que tengamos todos en cuenta que la ciudad, la configuración de la ciudad, al final lo que está reflejando es una organización social y una organización económica, ¿vale? Y que cuando estamos interviniendo o estamos diseñando la ciudad, hay todo un modelo social y económico detrás que siempre está presente y que desde mi profesión, pues no siempre somos muy conscientes. Entonces, para poneros un ejemplo muy cercano, pues vamos a hablar de la Plaza de España y del origen de la Plaza de España. La Plaza de España es actualmente la charnela, ¿no? El enlace entre dos grandes viarios, uno es la Gran Vía y el otro es la Calle Princesa. Bueno, pues, tanto a un lado como al otro están actualmente construidos dos de los modelos de la ciudad burguesa de finales del XIX y principios del XX que se construyeron y por las cuales apostó el Gobierno y el establishment en ese momento. Uno es el final del ensanche, sobre todo el ensanche de Arguelles, que además no estaba en el ensanche original de Castro, sino que era una propiedad de la Corona y se incluyó porque la Corona vendió hábilmente sus terrenos a quien fuera. Y como teníamos mano, pues introducimos dos pequeñas ampliaciones, una de ellas, esa nueva ciudad en Manzanas que veis que representa en el barrio Salamanca, ¿no? Esa es la nueva ciudad burguesa que se crea en el XIX. Y por otro lado, tenemos otra de las grandes operaciones que es la apertura de la Gran Vía. Como sabéis, el casco histórico de Madrid estaba configurado por una serie de tejido completamente medieval con callejuelas, igual que Osman en su momento en París, ¿no? Abrió los grandes bulevares, aquí reprodujimos lo mismo con la apertura de la Gran Vía. Y la Plaza de España se sitúa entre esas dos piezas. A su vez, la Plaza de España tenía un convento, que después fue un cuartel, el cuartel de San Gil, que se demuele y se hace ese espacio. El segundo ejemplo que os voy a poner está también muy vinculado con la operación de la plaza, que son tanto el edificio de España como la Torre de Madrid, que son dos de los iconos franquistas que hablan del régimen en un lugar central de la ciudad. Para que poneros un poco en antecedentes, el edificio de España se empieza en los 40 y se acaba a principios de los 50. Y la Torre de Madrid es un poco posterior, pero vamos, imaginaros cómo estaba tanto el tejido social como el tejido urbano en ese momento en la ciudad. Dando un salto temporal bastante largo, sí quería, antes de empezar a hablar del proceso de participación, deciros que la Plaza de España era uno de los empeños del anterior equipo de gobierno, del anterior equipo de gobierno entendido como el PP en su continuidad. Todos los documentos urbanísticos que desarrolla Gallardón, el proyecto del centro, incluyen la Plaza de España y la necesidad de remodelación de la Plaza de España. Y las razones que se esgrimen son dos. Una es la supuesta degradación del espacio, que ahora veremos a qué se refiere, y la segunda, que sí que es más interesante, porque yo creo que atina muy bien con los problemas que tiene la plaza. Habla de la posibilidad que tiene ese espacio de vincularse con el Parque del Oeste y la Casa de Campo, como una gran mancha verde que entra desde el exterior de la ciudad hasta el centro, y con la gran dificultad a la que nos enfrentamos cuando queremos hacer eso. Y es que la plaza está rodeada de grandes calles, grandes infraestructuras, que además son parte de la entrada de Madrid o de las grandes arterias que permiten que los coches circulen. Volviendo al supuesto de degradación, yo creo que si conocéis la Plaza de España, que supongo que sí, y vais a cualquier hora de la mañana o de la tarde o cualquier día de la semana, es una plaza llena de vida. Y es una plaza de las pocas que quedan en el centro que cuenta con arbolado y donde ves a la gente sentada y a la gente tomándose no sé qué o hablando o lo que sea. Es decir, que esa supuesta degradación dentro de lo que sería la configuración de la plaza yo creo que no existe. ¿De dónde viene ese mito? Ese mito viene de lo que les está ocurriendo a muchos de los edificios del entorno. Ha habido varios edificios que han permanecido vacíos, que han cambiado de uso, que han sido ocupados, que han sido demolidos, pero el vínculo interesante, el más interesante de todos dentro de la apuesta del proyecto de remodelación es lo que le pasa al edificio España. El edificio España se construye, como os digo, en los 40, lo construye Otamendi, que es de propiedad privada, que es gestionado por Metro Bacesa, que en un momento dado, como os voy a decir más las cifras, seguro las fechas, pero en el informe están bien. En 2005, si no recuerdo mal, se lo vende a una inmobiliaria del Banco Santander, porque la inmobiliaria del Banco Santander tenía la intención de vaciar el edificio, remodelarlo y sacarle, por su posición estratégica dentro de la ciudad, bastante más rentabilidad, con una serie de mejoras que le permitieran poner en actualidad, como si dijéramos, los usos que allá había, que había desde viviendas, oficinas, un hotel, usos comerciales. Bueno, se produce la venta, entonces el Santander empieza a vaciar, a hacer el vaciado de ese edificio, llega la crisis económica y ese proceso se para, porque entienden que la operación que tenían planteada deja de ser rentable. Años después aparece el famoso grupo Wanda, con el chino, con Wanli, que quiere comprar el edificio, con un proyecto a su vez que tiene el mismo. ¿Cuál es el problema de ese proyecto que tiene Wanda? Pues que para hacer lo que él necesita, la normativa existente no le vale. Entonces, condiciona esa compra-venta a que el ayuntamiento le permita modificar lo que él necesita modificar. Con lo cual, Santander hace una consulta al ayuntamiento, donde la pregunta más sustancial es la desprotección de ese edificio, que es lo que le permite, lo habréis leído en prensa, tirar parte de la fachada para mejorar, para realizar el proyecto que tiene en la cabeza. Ahí que quede claro que la modificación puntual es competencia, competencia, o sea, ese hecho, ese cambio de normativa es competencia municipal. Luego, la actitud del ayuntamiento fue que a un problema generado por un privado, que además estamos expandiendo como eco a los espacios públicos, le estamos dando una solución pública con dinero público. Nosotros modificamos esa normativa para que la empresa privada pueda rentabilizar, porque si no, ese edificio quedará vacío eternamente. Uno de los temas que estaban vinculados a la reforma al edificio, que es donde enlazamos con la Plaza de España, son las posibles plazas de aparcamiento. Si no lo sabéis, la Plaza de España actualmente tiene un aparcamiento subterráneo que está justo en la parte que está pegada a la calle Princesa, que es la que tiene menos arbolado, donde está la parte solada, la parte posterior tiene ya tierra y tiene sus árboles estupendos, pero la parte de delante está asolada porque tiene un aparcamiento delante. Entonces, toda la reforma de la plaza aparece vinculada a esa necesidad de ampliación del parking, vinculada a su vez a esa operación inmobiliaria que va pasando de mano en mano y que actualmente, en ese sentido, cuando el ayuntamiento actual elige como icono de participación la Plaza de España, no podemos obviar toda la historia anterior y de dónde venimos. Yo no sé si fue ingenuidad, fue continuidad, pero es evidente dónde… y ahí me quedo. Segundo punto que quería tratar. A ver, los procesos de participación, es verdad que este es un proceso innovador, pero no nos podemos olvidar que la participación tampoco es un proceso nuevo, es decir, todos los documentos urbanísticos están subprendidos a una fase de información pública que tiene una participación reglada, que nos puede parecer mejor o peor, o mala directamente, porque en realidad nos dejan participar una vez que ya se han tomado las decisiones, es como una especie de convalidación de una decisión que ya ha tomado la Administración. Pero como todo proceso ensayado tiene sus cosas buenas y yo resaltaría dos que en este caso no están presentes. La primera, que todos los agentes saben cuál es su papel en un proceso de participación reglada, en este caso yo creo que no ha estado tan claro, ahora os paso a contaros un poco el proceso. Y la segunda, que como todo proceso ensayado está muy claro, está muy claro qué documentos tienen que formar parte de esa cosa que es la información pública, qué contenidos deben tener, cuál debe ser el resumen ejecutivo, cómo me debo conectar con la población, es decir, hay todo un proceso ensayado que tiene sus cosas buenas que cuando innovemos sobre eso no deberíamos perder. ¿Cómo ha sido el proceso de Plaza de España? Pues a ver, como os ha contado Mario, lo primero que se montan son una especie de grupos, llamados grupos de trabajo, que lo que pretendían era unir a todos los agentes que estuvieran un poco conectados en el proceso. Ahí yo he de deciros que no estuve presente en esos grupos de trabajo, pero sí estuve en algunos similar, porque no estaba solo abierto Plaza España, estaba Chamartín, estaba... Y de principio se hizo una cosa que yo creo que es contraproducente, que es jerarquizar a los participantes, ¿vale? Todos esos procesos normalmente tenían un espacio ordenado donde en primera fila estaban aquellas figuras respetables, como pueden ser las universidades, los colegios profesionales, etc. Y en segunda línea estaban los movimientos sociales y los organizados. Eso yo creo que no es muy buena idea para empezar a hablar y a sentarnos a participar, porque ya estás estableciendo quién es importante y quién menos. Otro de los problemas es que lo que pretendían sacar de ese grupo de trabajo, que fue al final lo que salió, es la redacción de la encuesta. Claro, los movimientos sociales, efectivamente, había muchos de ellos que llevaban luchándose las operaciones urbanísticas en Madrid décadas, con lo cual, cuando por fin se sientan a negociar y hablar con la administración competente, lo que esperan es poder diagnosticar, poder hablar, poder decidir, y no que les digan que se sienten a hacer una especie de guión para hacer una consulta. Con lo cual, muchos de ellos se levantaron y se fueron. El proceso siguió y de ese proceso, que estuvo, hubo en paralelo una serie de sesiones más sesudas con arquitectos y gente ilustre, con perdón, muchos muy críticos y muchos compañeros y amigos, o sea, que entendedme también a veces los adjetivos, que iban diciendo si sí se intervenía o no se intervenía, total. Se lanza la encuesta. Los resultados detallados de la encuesta no voy a entrar, pero los tenéis perfectamente desglosados dentro del informe al que le interese y si voy a ir a alguna cosa que a mí me parece muy significativa. Primero, las preguntas que se hacen. La encuesta es un desastre, está muy mal organizada y eso lo hemos contrastado desde varias perspectivas. Diana es experta en este tipo de procesos en genérico y yo la he leído desde el punto de vista más urbanístico y Mario más político. Desde el punto de vista ya, como profesional, es que eso está lleno de tonterías. Tú no puedes preguntarle a la gente si le parece bien o mal que las obras se acometan con medidas medioambientales, independientemente del coste. ¿Podemos hacer eso? No tiene mucho sentido. Otra de las preguntas estupendas es, ¿usted cómo quiere que sea la plaza? De paso, de estancia, de no sé qué. Bueno, vale. Pero la mejor de todas es, ¿la quiere usted en sombra o en sol? O sea, ¿qué hubierais contestado? A mí esa yo creo que me parece muy representativa de lo absurdo que es todo un trabajo para decir, pues, perdón por el taco, coño, no, sol en invierno, sombra en verano, ¿no? Va a ser, o sea, no me puede decir usted sombra o sombra, pues, depende, si tengo calor, querré. Bueno, no me voy a detener más, pero hay unas cuantas que van por ahí, además de estar desordenadas. Bueno, en el proceso había tres formas de participar, hay bastantes en el 010, en papel o vía web, sobre la brecha informática no vamos a hablar. Las del 010, además, no tenía el mismo número de preguntas que las que tenía la encuesta que tú podías hacer en papel o en web. El número de participantes, no hay manera de rastrearlos para saber por qué son distintos en uno y en otro. O sea, hay toda una serie de irregularidades que si tenéis interés están todas ahí recogidas. A ver, ¿qué sale participación? 26.000 encuestas en una ciudad de 3 millones y medio de habitantes, ¿vale? ¿Qué es lo que se intenta obtener de esa encuesta? De esa encuesta lo que se intenta obtener es los criterios con los cuales deben afrontar el proyecto de remodelación los arquitectos o ingenieros que concursen en el concurso internacional que plantean entre el Ayuntamiento y el Colegio de Arquitectos, que es esto que habéis oído hace poco que han elegido. Bueno, pues después de cerrar la encuesta se saca un concurso donde el pliego dice que esos resultados de la encuesta, sean los que sean, tienen que ser criterios a implantar en la plaza y al concurso se presentan 70 y tantas propuestas que son votadas. La votación del número de los 70 y tantos proyectos, si os he dicho que 26.000 en la encuesta, 8.000 personas han votado, ¿vale? Ahí yo creo que hay varios temas. Uno de ellos, también haciendo crítica sobre los problemas de los procesos de participación, es probablemente tanto el medio elegido, que es un concurso internacional, ¿no? Un concurso internacional que es también un proceso muy ensayado donde arquitectos e ingenieros le cuentan a otros arquitectos e ingenieros pues cuáles son sus ideas brillantes sobre la pregunta en cuestión. Claro, eso tiene todo un lenguaje, toda una manera de hacer escondidas que yo no sé si son las adecuadas para preguntarle a la ciudadanía que cuál es el proyecto de plaza que quiere hacer. Ahí es una teoría personal, yo no quiero llamar a nadie idiota, pero es que esos paneles estaban llenos de trucos, ahí había trucos por todos lados, o sea, cuando tú coges y pintas una cera de verde, cualquiera entiende, claro, es verde, ya hay una asociación que en realidad pintar una cera de verde no significa nada, cuando tú tienes una losa de hormigón con un fotomontaje estupendo y unos árboles frondosos, claro, alguien que no esté pensando en cómo se construye eso no va a caer en que le están engañando, porque una losa de hormigón no va a tener nunca unos árboles frondosos encima, o nos va a costar un riñón, quiero decir, igual si queremos unos árboles frondosos, igual hay… Entonces, yo creo que tanto el número de propuestas como el propio sistema elegido no fue muy adecuado para… Bueno, de esos setenta y tantos proyectos, ahí no me queda muy claro cómo ha sido, pero se han votado cinco en participación ciudadana, luego ha pasado a un tribunal que han elegido cinco, a los que les vamos a pagar diez mil euros para que hagan un proyecto básico, se volverá a votar, la ciudadanía elegirá dos, esta vez por lo menos son cinco, o sea, el trabajo va a ser menor, se elegirá dos y el jurado elegirá finalmente cuál es el que se desarrolla. Bueno, pues voy directamente a las conclusiones porque seguro que me he ido de tiempo ya, me enrollo como las persianas, si lo encuentro y lo veo, bueno. A ver, después de contaros todo esto, ¿qué es lo que yo diría que no pasa o que deberíamos hacer? Primero, lo que está claro es que evidentemente la participación debe ser un acto político de democracia directa y para eso lo primero es que deberíamos reposicionar a todos los agentes que están implicados en los procesos de participación, incluidos los técnicos, que muchas veces somos la pieza más difícil porque aquí todo el mundo está contra los políticos, pero ahí hay un poder del conocimiento y del lenguaje que está en nuestro campo y que no siempre soltamos ni a la parte política ni a la parte ciudadana. Desde esa perspectiva, yo creo que una de las primeras condiciones que debe cumplir cualquier proceso de participación es incluir desde el principio, y cuando digo desde el principio, es desde el diagnóstico a todos los ciudadanos, o sea, un diagnóstico técnico es una cosa y cuando tú te vas y hablas con los usuarios y hablas con los vecinos, de repente el diagnóstico se torna en otra cosa completamente distinta y normalmente el diagnóstico crece y muchas de las conclusiones tienen un porqué y muchas de las conclusiones de repente se hacen mucho más profundas. Hasta que no entendamos eso, que el diagnóstico tiene que no solo ser técnico, sino que tiene que ser del usuario también, del señor o señora que sufre y vive la ciudad, nunca conseguiremos atajar los problemas del todo. Si conseguimos hacer procesos participativos donde discutamos entre todos cuáles son los problemas, probablemente sea más fácil abordar las soluciones. Ahí yo creo que los técnicos tenemos que hacer varios esfuerzos. El primero es entender que es verdad que hay una tradición, que las cosas se hacen porque hay unas razones y porque hay una normativa, y la normativa tiene una tradición que a su vez se basa en unas razones, es decir, que no todo lo que tenemos es ilógico, pero nuestro papel debería ser hacer comprensible esa herramienta al conjunto de los ciudadanos, no usarla como pared a la que te enfrentas. No, esto es que es así porque lo dice el artículo 3. No, yo lo que tengo que hacer es, por un lado, hacer comprensible esa herramienta y, por otro lado, intentar buscar alternativas dentro incluso de esa herramienta para poder llegar a buscar la solución. Y ahí tenemos un papel que es bajar del pedestal y, por otro lado, hacer democrático también nuestro conocimiento, o sea, que sirva para algo más que para poner cortapisas o decidir si blanco, griso o negro. Y, por último, una cosa fundamental y ya yo creo que intentando, bueno, dos cosas más. Primero, otra de las cosas importantes de la participación, consiste en incluir la visión de todos pero no trasladar el trabajo al ciudadano, que eso a mí me da a veces mucho miedo, o sea, decir, bueno, vamos a hacer un taller donde entre todos, o sea, no consiste en pasar el marrón, consiste en incorporar una visión, una reflexión que de otra forma no tendrías y tienes que bajar del pedestal pero no decir, ahora, pues ahora os hacéis cada uno una plaza y yo la paso a limpio con mis conocimientos técnicos, o sea, que ahí también cuidado porque yo creo que querrá conciliar la vida a todo el mundo, a ver si vamos a convertir esto en un... Y sí quería cerrar con cómo he empezado. En realidad, yo creo que la participación en el diagnóstico, en la propuesta, tiene que hacer referencia siempre al modelo de ciudad. O sea, ahí hay una pregunta que está incluso implícita en cuando decidimos si queremos o no intervenir en un espacio tan pequeñito dentro del conjunto urbano como es la Plaza de España, eso tiene que estar enmarcado dentro de en qué ciudad queremos vivir. Y en qué ciudad queremos vivir significa también si queremos o no queremos intervenir en primer lugar en un espacio central como la Plaza de España o si queremos intervenir en cualquier otro lugar que esté en la periferia porque entendemos que tiene más necesidad. Es decir, que, insisto, nada de esto es inocuo. Todo esto responde a una organización social y a una idea mental que tenemos de qué es lo que debemos hacer y creo que ese es el que es la cuestión. Pues muchas gracias, Raquel.